Y esta tormenta de granizo ha sorprendido a los bañistas en una playa de Siberia, el gran tamaño de las piedras, algunos la han comparado con olas de golf, ha obligado a la gente a salir corriendo del mar. Se han refugiado bajo las zonvillas e incluso han intentado protegerse del granizo con las ollas con poco éxito. En pleno verano las temperaturas han descendido 20 grados en algunas ciudades de Rusia.